hola chicos bienvenidos otra vez a mi canal y hoy vamos a intentar hacer un separa libros lo primero que vamos a necesitar es una regla, yo en este caso tengo una regla calculadora un rotulador del color que queráis, yo en este caso he elegido rojo de la marca Yota un permanente negro, unas tijeras y pinta uñas de colores, yo en este caso he elegido amarillo, verde, rosa dos transparentes porque en este caso no me llegan y pues una hoja de papel un bote de cola, un trozo de goma eva y ya está, y ganas de hacerlo bueno pues vamos a empezar con la hoja, ay se me había olvidado un lápiz vale, que es lo necesario vamos a empezar dibujando un corazón vale, un corazón y lo pintamos de rojo y en este caso no lo voy a pintar porque tarda ahí un poco bastante pero lo voy a poner, lo voy a hacer a rayas vale, quedaríamos así, grazando a rayas y pues eso, ahora tenemos que repartarlo con las tijeras el corazón puede ser el tamaño que vosotros queráis porque eso es un separalibros y yo lo diría así, de este tamaño bueno, ahora con nuestro permanente tenemos que hacer así esto es un poco extraño pero tenéis que hacer así, como si fueran unos ojos cerrados vale en la parte de arriba del corazón porque esto sirve para esto, mira que es lo siguiente dobláis un poco esto vale y lo cortáis pero no cortáis lo de dentro, vale no sé si me estoy explicando bien es para hacer así uy, ahora no me sale vale es así vale ahora la otra parte no tenéis que recortarlo del todo solo tenéis que hacer lo que os estoy mostrando es para que se pueda se pueda poner no, ha costado un poco pero ya está es así y así, vale y vale ahora con pintaguñas transparente yo en esta vez he cogido de Colorshock es una marca de pintaguñas lo movemos y lo ponemos por encima por encima de todo el corazón sabemos que ha costado un poco pero bueno creo que ha merecido la pena porque a mí me gusta bastante es un separalibros un poco extraño pero queda bien bonito una vez que está terminado bueno ahora nuestro corazón lo tenemos que dejar secar para mientras el trozo de goma eva que había dicho con la regla nuestra regla cortamos pues ya cortamos unos 4 centímetros nada más porque va a ser como el palo de de nuestro corazón para poner el separalibros se quedaría así esos son unos 4 centímetros ahora recto tendríamos que cortarlo porque yo no soy muy buena en recortar más cosas y bueno así yo he hecho una marca porque si no me pierdo y quedaría pues así nuestro palo bueno yo voy a redondear esto un poco mejor y se quedaría así vale le ponemos brillo le ponemos brillo bueno no mira antes de poner el brillo se me acabo de ocurrir de primera hora con el permanente le hacemos unos puntos sabéis quedaría así vale esos son los 4 centímetros de nuestra goma eva y miramos que nuestro corazón esté secado bueno el mío en este caso no está y a la goma eva le ponemos el brillo tener cuidado que se haya secado la el permanente porque si no se quedará empastrado vale a mi se me ha secado vale lo dejamos secar con el corazón mientras vamos recogiendo vale vamos abriendo la cola porque a mi me cuesta un poco abrirla y bueno bueno pues ya está no me ha costado tanto saber nuestro corazón ya seco se supone vale le damos la vuelta y por la parte de detrás o sea aquí ponemos un poco y un poco de cola blanca yo lo he comprado a la tienda goma gum lo pone goma gum y ponemos un poco de cola blanca es para que se pegue nuestro palo cuando ya está secado vale ya está secado y lo ponemos así boca abajo la parte de arriba no están los puntos quedaría así como si fuera un corazón durmiendo estos serían los ojitos pues se quedaría así pegado tendremos que dejar que que seque esto no tarda nada en secarse por ejemplo yo cojo un libro en este caso una revista de violeta por cierto a mi me gusta y con nuestro separador ya seco las puntas estas mira abro una página y lo introducimos así y se quedaría ahí puesto el corazón y cuando abrimos las páginas lo giramos y quedaría así el palo vale pues muchísimas gracias por haber visto este vídeo y hasta la próxima chao